El pasado 26 de junio, José Rodríguez y Aura Ruiz se convirtieron padres de un precioso niño llamado Nian, que desde que nació ha estado muy enfermo e incluso ha tenido que pasar por quirófano. El futbolista, que se encuentra jugando en el Stock City, viaja cada vez que puede a Canarias para ver a su bebé, sin embargo parece que no es suficiente para la expretendienta. Los fans de la pareja estaban acostumbrados a ver los mensajes de apoyo que se mandan el uno al otro y fotos en actitudes muy cariñosas pero todo apunta a que la relación entre el deportista y la de mujeres y hombres y viceversa no pasa por su mejor momento. Gracias al programa de radio partido a partido se ha descubierto una serie de acusaciones que la joven ha lanzado a su novio a través de las redes sociales tu hijo está en el hospital y tu decena por ahí con tus amiguitos porque estar con tus amiguitos y el regaetunin es mejor que estar con él. Tu hijo lleva cuatro meses ingresado en el hospital y tú llevas mes y medio sin venir a verle. Así que mueve el culo mi niño que da vergüenza ya. Vergüenza hasta los cojones ya, comenzaba diciendo la canaria. Es mejor estar con tus amiguitos que con tu familia no. Me da hasta vergüenza ajena y no voy a parar de hacer directos y decírselo a todo el mundo y decirles quién eres tú hasta que aparezcas por aquí. ¿Por qué hasta que no aparezcas yo no me puedo ir, vale, para que lo sepas. Dile al Stock City que no te de días libres, porque para que te de días y te vengas con tus amigos no procede, mi niño, añadió furiosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!